Llegamos, sanos y salvos nuevamente. Municipalidad de Monabamba. A ver, ahí está. Ponte ahí junto, le tomo una foto. Tú estuviste acá. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Eugenia Borra. Directorio de Cultura, el contorio de Carlos González Paránica. Alcalde de Distrital de Monabamba, Julio César Mundi. Y la medición, ya. Joder. Muy bien.